Hola a todos, hoy les traemos ravioles de masa de curry, para eso necesitamos 500 gramos de harina, 3 huevos, un poquito de aceite de oliva para darle perfume, media tacita de agua, agregamos sal a gusto y la reina de esta receta es el curry, le echamos el curry a la masa y amasamos, nos ensuciamos los dedos un poco, cuando empieza a tomar forma, sacamos del bowl la masa y seguimos estirando en la mesada unos 10 minutos, hasta que quede parejita suave la masa, ahí la dividimos en 3 bollos y estiramos cada bollo, para que quede bien finito, una masa suave, fina, donde vamos a poner el relleno. El relleno es ricota, medio kilo de ricota, un huevo, le ponemos sal, nuez moscada que queda muy bien con la ricota, agregamos estragón que le va a dar un gusto especial y queso rallado. Se pueden usar nueces, pero en este caso usamos mani picado, mezclamos bien, hacemos bollitos y los ponemos sobre la masa estirada, separadas. Envolvemos esta masa, cubrimos los bollitos y marcamos con los dedos, marcamos cada uno de los bollitos, separándolos con los dedos. Cortamos cada uno de los ravioles, los cortamos, hay gente que tiene la máquina y pasa la máquina y es mucho más simple el trabajo, pero en este caso lo hacemos cada uno sellándolos con tenedor. Hervimos agua, colocamos los ravioles y cuando ya subieron, los sacamos del agua hirviendo, emplatamos, crema, queso rallado, un poquito de polvito de pesto y una cosa de loco a comer. Suscribite para ver más recetas. Gracias. 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 Gracias.